Amigos de La Tijera Lucha Libre nos encontramos con un abismo negro y un grabismo pues quizá no te tocó el compartir con el señor Peña pero vienes representando a un personaje que él creó que salió de su imaginación y que impulsó a lo más alto Sí, me siento muy contento de poner en cuenta para este nombre entonces no tuve la fortuna de cambiar palabras, conocí a Peña pero sí tuve la fortuna de conocerlo de vista nada más y me siento contento que hoy pertenezco a lo que es la familia AAA y estar presente aquí en lo que es su misa entonces es algo muy satisfactorio para mí entonces esperemos más adelante estar en más eventos y a ver qué más sucede Unidablemente una responsabilidad muy grande el portal Esténoma Claro que sí, 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 es un personaje muy, un hombre muy, muy pesado yo lo he dicho y seguir diciendo es un hombre muy pesado sí, he tenido muchas críticas pero así que él tuvo su esencia yo voy a tener la mía y yo creo que voy a plantar mi propia historia como él plantó la suya Sobre esta cuestión de críticas, ¿cómo hace la persona para sobresalir? para poder sacar el personaje adelante, me imagino no debe ser fácil No es fácil, no es fácil porque yo he visto páginas de Lucha Libre canales de YouTube donde algunos hablan bien, la mayoría de la gente habla pésimo de un servidor pero yo creo que es como, yo he estado platicando, es como el caso que pasa con Pentagón cuando recién saqué de Pentagón toda la gente habló mal de él sobre, ¿cuál sí que puse el nombre de Pentagón en alto y ahorita que es en la eminencia de la lucha libre a nivel nacional e internacional? entonces yo creo que poquito a poquito es el comienzo de algo no estoy comiendo el pastel de un solo bocado, es rebanada por rebanada yo creo que la gente le va a dejar un buen cocado le da un buen sabor de boca apenas regrese de una gira del norte, la gente me recibió muy bien, muy bien entonces yo creo que están viendo mi trabajo, están viendo que las cosas lo estoy haciendo muy bien entonces ya no falta comisar aquí a la gente de la ciudad de México no solamente son las críticas, también con el nombre te van a llegar rivalidades por todos lados claro que sí, ahorita empezó una rivalidad lo que es con Octagon Junior con Octagon Junior empezamos una rivalidad desde el debut entonces yo creo que se forme nada más para poder atender a cada uno y van a ver que Abismo Negro Junior va a poner el nombre muy alto lo decías, quizá no se va a tratar de estar haciendo comparaciones de emular a lo que en su momento hizo Abismo Negro ¿cuál va a ser el toque que le vas a dar arriba del coelato? sí, 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 es algo muy duro porque sí, yo he visto luchas de él me tocó verlo luchar también, entonces sí, un luchadorazo entonces fui a buscar licencia, de hecho estoy en el gimnasio para buscarla y te soy sincero, ya está preparada del martinete entonces creo que la gente va a quedar contenta de esa variación y con él también licencia, te tengo que recomendar un poquito para que no se olvide tampoco, mejor no, de no entonces vamos a ver qué pasa y veremos cuáles son los resultados si tuvieras Abismo enfrente de ti, ¿qué le dirías? no, pues que el respeto es para él, fue un gran hombresazo fue reconocido en varias partes entonces puso el nombre de Tripera en Alto, TNA en varios lados entonces yo diría que ahora sí que esperar no defraudarlo ¿en qué momento de tu carrera llega esta oportunidad de portar este personaje? creo que llegó en el momento exacto tuve una oportunidad, la dejé ir volvió a pasar el tren, como yo digo ya me subí en él era más mantenerme ahí a ver hasta donde llegue el tren yo ahí subí, yo ya estuvo, fue todo yo me bajo pero sí fue una gran oportunidad, la voy a aprovechar al 100% por algo se fijaron en mí, me dieron el nombre entonces vamos a ver qué pasa muchísimas gracias